¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a estar, como ya vieron, haciendo el room tour. Esto porque dentro de poco me voy a mudar y siento que si no se los muestro ahora, nunca lo van a ver. Entonces, oigan, antes de que se me olvide, en IGTV les estoy subiendo videos de maquillaje por si quieren ir a seguirme en Instagram. Les dejo acá mi usuario y ya, empecemos. Lo primero que vemos al entrar es este perchero. Tengo algunos bolsos colgados ahí, no todos porque siento que se ve muy desordenado. Y la verdad me gusta, es bastante práctico y siento que con toda la estética que tengo en este momento en el cuarto, se ve muy bien. Y al lado tengo mi escritorio. No es el mejor escritorio del mundo, sinceramente. Es donde paso la mayoría de mi tiempo, la mayoría de mi día. Así que a pesar de no ser el mejor, yo intento adecuarlo y hacer que funcione muy bien. Tengo algunas fotitos polaroid, un espejo. Y sin duda lo que más me gusta son estas dos pinturas en acuarela. Las hice hace unos años, pero me encanta, me inspira mucho, así que me gusta tenerlas en frente mío. Y como les digo, acá es donde paso la mayoría de mi tiempo y de mi día. Acá es donde edito y donde grabo. Básicamente estoy acá todo el tiempo. Y edito sentada en la cama. No es lo mejor y tampoco es lo más sano. Por eso quiero que esto cambie cuando me mude. Pero por ahora es así y es lo que hay. Ahora, acá abajo tengo algunas de mis libretas. Tengo una para hacer un bullet journal. No sé si ustedes quieren que hagamos uno juntos. Díganmelo en la parte de abajo y ya. Luego tengo algunos blogs de acuarelas, de hojas. Tengo en esta zona de abajo mis pinceles, paletas, algunos cargadores. Y en las cajitas de en fondo almaceno cositas pequeñas. Esta es la parte que ustedes suelen ver en la mayoría de mis videos y de mis fotos. Y me encanta cómo quedó esta pared. Si tú aún no has visto cómo fue que la hice, te voy a dejar un video en la parte de aquí para que vayas a verlo. Fue como remodelé toda mi habitación. Y me encanta, tengo varios recuerdos aquí, así que me gusta mucho. Ok, lo que les voy a mostrar ahora básicamente es porque mi cuarto no es muy grande. Así que para que todo no se vea como regado por todas partes, necesito ciertos métodos. Creo que esto también es algo de maricondo, no lo sé. Pero es algo que a mí me funciona, así que ya. Básicamente, debajo de la cama tengo almacenadas muchas cosas en diferentes cajas. Y a mí en lo personal me funciona mucho porque sé lo que hay en cada caja. Entonces, muchas de esas cosas son cosas que no suelo usar frecuentemente. Por ende, creo que estando allá está mucho mejor organizada que saturando, por ejemplo, todo el escritorio. Que antes tenía muchos libros en el escritorio. Cosas que ya no utilizaba, que ya había usado, que ya habían cumplido su ciclo. Así que simplemente decidí guardarlas, almacenarlas en cajas y meterlas debajo de la cama. Así no tengo todo el desorden visual, no me contamino todo el tiempo. Y estoy como más tranquila y todo está en armonía. La verdad, me agrada mucho, mucho cómo se ve el cuarto. Me gusta mucho estar aquí. Mi cama no es muy grande. Tengo una cama sencilla. Pero creo que tener una más grande, por más de que quisiera, no se vería bien porque el cuarto es demasiado pequeño. Entonces, lo que hago es adecuarla para que se vea bonita y no llene tanto espacio. Este retablo, se los había mostrado antes, es de Printu, lo diseñé yo. Me encanta el principito, así que me gusta mucho darle mis toques personales a mi habitación. Y tengo esta suculenta hermosa que a Alaska se le ocurrió la maravillosa idea de comerse algunas de sus hojas. Y ya luego en la otra repisa simplemente tengo la placa de los 100.000, un teléfono de juguete y otros envases para almacenar. Al lado de mi cama, justo es donde tengo el espejo y amo este espejo. Este espejo creo que de hecho era de mi mamá y antes lo tenía colgado en alguna parte del cuarto. Pero, bueno, me parece que se ve muchísimo más bonito tenerlo en el piso. La cosa es que no es tan práctico porque no me puedo ver de cuerpo completo, pero me encanta cómo se ve. Y luego a las enredaderas simplemente les puse luces de Navidad. Les voy a mostrar muy rápidamente mi closet y no les voy a hacer un closet tour ni nada de eso porque básicamente este sitio es una dimensión desconocida a la cual no siempre me gusta entrar y ya se van a dar cuenta por qué. Yo sé, esto da susto, pero la mayoría del tiempo estaba así. Entonces lo que hice fue ordenarlo porque realmente ya no aguantaba más. Lo que hice fue poner primero las chaquetas y luego el resto de ropa que debo colgar. Entonces las chaquetas las ordené por color y no tengo muchas y eso es bueno para mí realmente. Tengo creo las necesarias. Luego empecé por el color negro y de ahí me fui hasta el color blanco. Entonces pasé por el verde, el azul oscuro. Luego tengo acá algunas prendas que son de color amarillo. Luego tengo algunas rosadas, luego moradas, rojas y por último en la parte del fondo están las prendas que son como de colores más neutros. Grises, beige y blancos al final. Y de hecho este método de ordenar por colores me gusta porque sabes directamente a dónde dirigirte cuando quieres ir por una prenda. Entonces es muchísimo más fácil elegir qué ponerte. Y luego en la parte de abajo tengo dos chalecos y mis pantalones doblados también por color. Y en la zona de abajo tengo los zapatos. Y ya eso es todo. Es muy práctico y para mí está bien. Funciona perfecto. Funciona perfecto. Ahora, esta parte también era un caos total Así que igual, con el mismo método de ordenar con Mari Doble todas mis camisetas, mis faldas de jean y algunos shorts que tenía Y obviamente saqué muchísima ropa que ya no me ponía Creo que para esto realmente debes ser sincero contigo mismo Y ver qué ropa ya no utilizas y sacarla Porque está llenando espacio que muy posiblemente necesites Lo mismo hice con esta parte de acá que son mis cosas de cuidado personal No tengo demasiado maquillaje porque sinceramente siento que no lo utilizaría todo Entonces tengo mis paletas de sombras en esta zona de acá Luego en esas dos cosmetiqueras tengo blushes, pestañinas y otras cosas que suelo usar Mi agüita de rosas, tengo mis brochas en la parte del fondo Y ya realmente creo que esto entre menos lleno esté, muchísimo mejor Lo que hice entonces fue recurrir al método de Marie Kondo Para poder ordenar porque de verdad necesitaba sacar demasiadas cosas Ya nada me cabía y pues como ustedes pudieron ver todo estaba demasiado demasiado desastroso Y ya ni siquiera sabía cómo buscar la ropa para ponerme todos los días Entonces no funciona Entonces lo ordené y pues ya se dieron cuenta cómo quedó Realmente me parece muchísimo más práctico tenerlo así No suele durarme mucho pero espero que esta vez sí voy a poner todo en mi parte para que así sea Y bueno eso ha sido todo por el video de hoy Yo espero que les haya realmente gustado mucho Que se puedan inspirar y ya saben se los dije en el video donde reorganicé mi cuarto No necesitan un espacio enorme para que se vea bonito Mi cuarto está muy muy pequeño pero con ciertos trucos, con ciertos colores No saturándolo demasiado de muchas cosas y sobre todo manteniendolo organizado Creo que ahí está la clave para que se vea bonito Y para que todo se sienta muy armónico y nos agrade mucho estar en nuestro cuarto Para que lo sintamos propio Entonces espero realmente que les haya gustado Ya sabes que si fue así puedes darle un like y suscribirte si es que aún no lo has hecho Y nos vemos en un próximo video Adiós